Mрашfaka The Holy. Luigi Prodigy Ghost Boys. Flow. 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 Yo estoy full de flow full de flow full de flow. Yo estoy full de flow, full de flow, yo estoy full de flow En Jolópez con la gorra está al tope No me ronques pa' que no conozca el bote Te dan pila de pepa chichicuilote Si te pones de boquita o te pone un cote De fondo me voy profundo sin alcafandra Quizá un día me gane un Grammy o tal vez Cassandra Como manda, si no te gustó, cógete la demanda Pa' que te busques un caso, pa' que cojas un rebote Mi voz en los instrumentales amortigua Se sobran lo loco y lo lujo y tú te manigua Dale banda remieta chichigua Pa' no abrirte el caco sésamo como yucas en agua tibia Full de flow, yo estoy full de flow 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 No cojo esa rapero, soy funeraria Sin mucho bulto, pa' que tenis sin fanfaria Lleve a su hija, doña la veterinaria O me va a cotar poste mala con la mangarria Así de sencillo, fácil y de simple Pongo el dedo en el gatillo y soy certero siempre El guerrota full de hambre, cuervo y serpiente Que por buscar el peso te arrancan hasta los dientes Y por eso estoy preparado duro y pulvero Vamos ca que nunca porque hay miles traicioneros Que juidero se dejó reventa el cuero Por da metiendo mano con santo domingo estero Full de flow, yo estoy full de flow 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 En cuerería pería todos los días Como dicen por ahí con la feria por si no fían Acarcajada me río hasta con lencía Porque antes estaba oscuro pero ahora estoy ardía Que lo que pintan con ese flow de segunda Si yo paro en dar mata todo el tiempo se ha impinta Al que se pasa aquí le damos una dunda Porque tenemos a tu mundazo limitando en quinta Yo sigo y sigo, no me detengo, yo sigo Me quieren meter al medio como el ombligo Este movimiento crece como el trigo Gracias a la brigada army yo tengo testigos Porque yo vine con todo, fuego con todo Si tu eres de esto, esto da todo el loco se desacato Ya estoy adentro quítense esto Porque yo vine con todo, fuego con todo Si tu eres de esto, esto da todo el loco se desacato Ya estoy adentro quítense esto Flow, 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 Flow Esto va pa' to' los bloques. Dos mil que si yo canto. Lápiz Music, semáforo. El álbum, coming soon. Adelantado al tiempo. No burto Wilson pa' los clavos. Nos volamos. Lápiz Consciente. Ghost Boys. Luigi Prodigy. Ghost Boys.